Corte informativo Notimex En lo que va de la actual administración federal, se ha logrado que 94% de la población tenga abasto de agua potable en sus viviendas, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El subcoordinador de pronósticos meteorológicos y estacional de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, Federico Acevedo, informó que se le da seguimiento a la tormenta tropical Franklin, debido a que los pronósticos apuntan a que se dirige hacia algún punto de la costa comprendida entre Tamaulipas y Veracruz. Un grupo de 12 países, representados por sus cancilleres o altos representantes, condenó en Lima, Perú, el quiebre del orden democrático en Venezuela y respaldó a la Asamblea Nacional, cuya sede fue ocupada esta semana por la Asamblea Nacional Constituyente. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a fortalecer y a defender a instituciones como el Infonavit, pues trabajan para mejorar el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos. A los 83 años de edad, falleció la madrugada del 8 de agosto en Tepoztlán, Morelos, el caricaturista y escritor Eduardo del Río, quien publicaba bajo el seudónimo Rius. El delantero mexicano Carlos Vela jugará en la Liga Mayor de Soccer de Estados Unidos a partir de enero de 2018, una vez que se alcanzó un acuerdo con el equipo Real Sociedad. El actor japonés Haruo Nakajima, quien se pusiera en la piel del famoso monstruo Godzilla en más de 12 películas, falleció a los 88 años de edad. A causa de neumonía, informaron diversos medios internacionales.